Bueno, ya pasamos al Teoritero, está a la izquierda, el sol no sé si lo verán, pero hay una bajada de sol impresionante. Este camino está todo bastante bien, a ver si lo voy a mostrar, cambié de cámara y se lo voy a mostrar. Mortal la tos. Estos días he comido como un cerdo, y además de eso, los verán no contentos, me dieron comida para el viaje. Chivito, empanadas, bueno, nada, así que tengo provisiones por si me quedo por acá tirado. Querés contarles que, bueno, ya estamos en la mitad del viaje, y realmente ha sido algo tan importante para mí este viaje, me ha abierto la cabeza de una manera impresionante, he visto tanto amanecer, tanto contardecer, es que jamás me voy a olvidar. Y también he equilibrado la cabeza. Y la pregunta que me viene comiendo la cabeza todo este fin de semana es, ¿cómo voy a hacer para cuando tenga que volver a la jaula de Buenos Aires, después de haber probado la libertad? Después de haber andado por rutas, montañas, mar, Patagonia, desiertos, este pasé en mi área, como acá. ¿Cómo voy a hacer? Es la gran pregunta que me vengo haciendo. Realmente, no va a ser fácil volver otra vez al ritmo de la oficina, al ritmo de los horarios, al ritmo loco de Buenos Aires. A ejemplo, en Tostado, perdí la noción del tiempo. No tienen tiempo, ellos viven sin tiempo. No da igual si el lunes, martes, miembros, todos los días son parecidos, y son planos, tranquilos. No sé si me gustará en el tiempo vivir a un lugar así. Ya, de hecho, soy de un lugar así. Pero voy a extrañar mucho la libertad. La libertad de levantarme y rodar. Es decir, bueno, hoy tengo que ir a tal lado y ir, disfrutar ese viaje, disfrutar ese paseo, disfrutar ese día, que a lo mejor para muchos es una tarde, pero para mí está muy bueno. También estaría bueno hacerme en moto, pero bueno, la vida es así. No hay que renegar de las oportunidades, ¿no? De hecho, miren lo que llevo acá. Ducati. Todos saben que yo tengo pasión por todo lo que haga rum rum, que haga ruido. Amo todo lo que tenga motor. Y acá estoy en la ruta, cumpliendo una aventura más, un sueño más. Yo quería conocer a Argentina de esta manera. Y gracias a la vida, gracias a Dios, lo hice. Como también lo hice conocer Europa. Tal vez, y ahora estoy conociendo a Latinoamérica. Ya conozco Colombia, conozco Perú, conozco Chile. Mi próximo paso es Gringolandia. No conozco Gringolandia. Así que, ok, mis amigos. El próximo paso es Gringolandia. Es Gringolandia, padre. Como siempre, no sé si se escucha bramar, pero el tipo se queje bastante. ¡Hasta luego!